La gente de Patucana Pasito para bailar, pasito para gozar, para bailar con mi negra Pasito para bailar, para bailar con mi negra Pasito para bailar, ayer dijiste te quiero, no lo vas a olvidar Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasito para bailar, pasito para gozar, para bailar con mi negra Pasito para bailar Julio Janapa Hola Julio Janapa Con mucho cariño Paloma Rosario Hola Julio Julio Janapa Banelito Baja De la Puigdemi De la noche Y cuenta Sotil Se va bien Salvador Y se le cae Para mi gente de Perales Mañana cuando me vayas de mi tu te acordarás Por eso estamos juntitos, juntitos para bailar Pasito para bailar, pasito para gozar, para bailar con mi negra Pasito para bailar Rafael 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 La última Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña Dueña De mi pobre corazón Dueña De mi pobre corazón Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Algo yo llevo grabado, algo yo llevo grabado Y dentro de mi pobre corazón, dentro de mi pobre corazón Y yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Y yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Y la palma es arriba Es el Luis Lili Gerardo vámonos Agustín para Agustín Agustín Chica, chica de mi vida Chica, chica de mi vida Dueña de mi pobre corazón Dueña de mi pobre corazón Y yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Y yo voy a llorar, voy a llorar porque te vas Y la palma es arriba Ey, 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 ey La gente de San Luis Andario San Luis Uber Leiva Martín Rosso Vanariga Y te hizo muñeca Tan linda, tan bella Tu boca de grana Muñeca princesa Tienes el encanto Del mar que te besa Precioso capullo Muñeca princesa Muñeca donde estás Muñeca donde vas Y viste ese romance del amor Que la naturaleza se me formó Muñeca de tan linda Tan linda del amor Y viste con tu canto angelical Y tu rico trino musical Muñeca yo te hizo Tan solo para el mar Arriba la bombita Y la palma Ey, 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 ey Elia Rivera Y el Marte 31 Estamos en el Centro Social Gocha Marte 31 Centro Social Gocha Arriba la bombita Ey, 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 ey Niga Niga Boa Oye, niga Boa Ey, STO Yeah, vale El mar que te besa, precioso capullo, Coyeca princesa Coyeca donde vas, Coyeca donde estás, y viste ese romance del amor Que la naturaleza se deformó, Coyeca eres tan linda, la herida del amor Y viste con tu canto angelical, y tu rico trino musical Y que yo te hizo tan solo para el mar Coyeca, Mercedes y Wendy, para cachorros, la gente de verano Es un abrazo muy especial para toda la gente de novia Siga brindando y gozando, Eva Quien será, quien será, aquella chiquita, aquella guambrita Que quiera casarse conmigo, conmigo